En el marco de la operación Chocó, de la campaña Escudos, durante la ejecución de tareas conjuntas de patrullaje marítimo de bloqueo, elementos de la 2ª Brigada Caribe, en conjunto con elementos del Batallón de Voces Especiales de la 5ª Brigada de Empresas Especiales y elementos del Servicio Nacional Aeronaval, en el sector de Isla Oro, el corregimiento de Tupualá, de la comarca Tunayala, están con la aprehensión de 5 sujetos de nacionalidad colombiana, los cuales transportaban en 5 lanchas artesanales 150 migrantes de diferentes nacionalidades. Con seguridad, los migrantes fueron trasladados a la sede del Batallón Puerto Valdía, los 5 sujetos aprendidos y los invicios para ser puestos a órdenes de autoridad competentes por el presunto delito de tráfico de migrantes. El Servicio Nacional de Fronteras continuará realizando tareas conjuntas de control territorial, con el fin de contrarrestar las acciones de la delincuencia organizada transnacional en su modalidad de tráfico de migrantes. Me siento orgulloso de ser fronterizo. Dios y patria. El Servicio Nacional de Fronteras 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 El Servicio Nacional de Fronteras